Tenemos una pregunta para ti de tu hermana que no está mucho curiosidad Y es que ha movido mundos y personas en todo el salón Y nadie nos dice la respuesta y a ella tampoco ¿Por qué Tere no abraza a la gente? ¿Alguna vez se ha abrazado a Tere? ¿Alguna vez ha tenido contacto físico de manera inapropiada? ¿De manera apropiada? ¿De alguna manera? ¿Golpes? ¿No te quedas tú? ¿No? ¿Los días? Así es como... ¿Tere, avergüénzate de tus malas acciones? Ay, yo... ¿Te ha pegado? ¿Le has visto abrazar a alguien o a alguna persona alguna vez? No ¿De ningún sexo? No ¿Ni a sus padres? No ¿Ni a su perro que muerde? No, no tiene perro No tengo perro ¿Le gustaría comprar un perro a más? Yo sí tengo Ella no ¿Por qué sacan la lengua? ¿Por qué no es analista? Ya tengo el chucarangas y se ponen ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Ah, es que analista todo el tiempo, disculpa. ¿Qué quiere decir? Sacarla a la boca. No sé. Ya te voy a empezar a hacer un diagnóstico. Mira lo desea con su alma, lo desea. Toma la ruedera. Tómala, ruedera. Tómala ruedera. Y en el complejo hay guana. Sí, sí. No se ríes. ¿Eres una víbora? Ay, no. No, no te quedas. Lo bueno es que quiero dejar buena impresión, ¿verdad? Hablando en serio, ¿por qué Tere no habla? No abrazo. No, pregúntale a ella. Pregúntale a ella. Ya le preguntamos. Que le apesta en las axilas. Nunca está depilado. Ver para creer. La verdad en esto es que a ella no le huele bien. Necesita un baño como la señora, ¿verdad? ¿Esta que tiene? Se nos murió Pamela. Ay, le cayó el saco. Respira Pamela. Y ahora sí pidan la cuenta porque nos van a venir corriendo. No, sería la primera vez que nos corrieron así. Oye, no, pero ¿eso qué? Ni siquiera te acabaste todo. Ay, toma esa señora de que por la fe se le hicieron por eso. ¿Este qué es? Ay, qué galleta nos quedamos. Qué bonita. ¿Dónde está mi chico? Y se le sale por aquí una nariz. ¿Qué he hecho? ¿Gas? Me está robando el agua pero no me dejaron supear. Sí, está. Bueno, eso no lo sabíamos. Gracias por la entrevista. ¿No ha desaparecido? No. De nada.